Hola nuevamente sean bienvenidos a mi guarida, yo soy Mike y este es mi canal. Hoy les vengo a traer algo muy especial, sí, las donas de Krispy Kreme. Ya hace tiempo había visto que mis pastelitos había colaborado con Krispy Kreme haciendo una dona. Bueno, en este caso también hizo un frappé, pero ese no lo encontré. Yo la, bueno, la forma en la que lo compré fue directamente por medio de la aplicación de Rappi. Rappi no me está pagando por hacer lucido, pero sí fue un medio más factible para todo el contorno. Realmente a mí, bueno, aquí son medio docenas que me costó normalmente $210 pesos, pero ya con, bueno, con el descuento que tenía de crédito me faltan $35 pesos con el envío. Se fijan aquí, tiene el color rosita, morado y azul turquesa. De igual manera que tiene como los dos tipos de mis pastelitos. Y tiene sus chispitas de colores. Bueno, aquí no, bueno, no se puede, bueno, evidentemente oler, pero tiene su, el olor de la donita así, muy bueno, muy dulce. Bueno, hoy vamos a hacer la demostración. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo sinceramente. Yo me quebo esto a las ganas. Tengo que decirles, el sabor de la donita es algo clásico de Kippy Cream, solo que la variante es el glaseado de chocolate de diferentes colores y la tarjeta de chocolate de mis pastelitos. El precio, bueno, yo en mi ciudad, yo lo vi en $30 pesos unitariamente por cada dona. Bueno, aparte del glaseado, si tienen aquí la, el chocolate, aparece como una viñeta de cómic, como cuando están hablando o haciendo algún tipo de, bueno, sí, de acción. Algo interesante que vi directamente en la página de Kippy Cream es que hay una promoción que si tú compras la media docena, tiene la promoción que viene incluido también el frappé por $210 pesos. Eso sí va a depender de la sucursal donde se encuentre en su estado. Así que amigos, no se queden con las ganas de probar algo muy especial.